Es momento de saber quién es el siguiente participante. Ahora sí, Dino Salan, ¿quién viene al escenario? Eric Delgado, es tu turno. Ven y canta, que tu voz nos encanta. Eric está con nosotros. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, me siento bien. ¿Qué tal las vacaciones? Bastante larguitas, pero ricas. ¿Qué canción nos vas a interpretar? El Abandonado, de Elefante. Pues vamos a ver cómo le fue a Eric esta semana. Pues la semana pasada, bueno no, fue la semana pasada, fue hace mucho tiempo, pero ya es un gusto de haber regresado al programa y el ensayo me fue muy bien. Me tocó la canción de Abandonado. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Y pues esperemos que me salga bien. La noche pude ver cuando te fuiste. Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la chingada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé No, no, abandonado, un espirado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin un poquito voy en la mano De mis sueños vagabundo Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Aquí estoy yo sin ti Fallaste el corazón Ya lo he pasado, pasado Te doy una canción De qué manera te olvido De esta tarde que llové Bésame, bésame mucho Lo que me da que se fue Abandonado Un espirado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Si rumbo vivo Voy en la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Eric Eric, Eric el abandonado Ya vas a ser Pido por favor que pases a alguien de la asesoría Vamos a escuchar la asesoría de Diego ¿Qué te pareció, Eric? Se vio muy bien, Eric Se vio la evolución de tu trabajo Comenzaste muy bien, muy animado Me gustó eso Con firmeza Se vio tu seguridad en el escenario Me gustó mucho eso Desafinaste en la segunda parte Pero lo recuperaste con el grito del final Y me parece muy bien tu actuación Gracias Gracias Diego Y ahora queremos saber ¿Qué te pareció a ti, Mariano? Ya lo salgo de Eric Comenzaste con muy buena actitud, Eric Muy buena la canción Te quedó bien Noté que se te salió un gallito Por ahí Pero pues es cosa como de De seguir calentando Antes de salir a cantar Y sobre todo Si no te O bueno, si lo llegué a escuchar De que te quedaste en algunas partes Como sin aire Entonces para que administres un poquito más Pero muy bien de ahí en fuera Muchas gracias Gracias, Mariano Ahora vamos con la opinión de Dios Amara ¿Qué tal el lauti de Eric? Me gustó ese cabello despeinado Pero quiero proponerte ¿Por qué no interpretas o cantas ópera? Yo creo que ese podría ser tu género Me gusta cómo cantas Pero no me siento del uno al diez Un diez Como un dos O tres Cuatro Pero bueno Fuera de eso Te ves muy bien Y me gustó ese look atrevido Gracias Gracias, Susamara Y a ver, Eric ¿Aceptas el reto de cantar ópera Para el siguiente programa? Ok Sí Me gusta Ahí está Ya aceptó el reto Eric va a cantar ópera la próxima semana Muchísimas gracias, Eric Pasa por favor a Camerinos Ándale Subiendo el nivel poco a poquito Como te digo Y ahora sí quiero saber ¿Quién es el siguiente participante? Así que dinos, Alan ¿Quién viene al escenario? Abran paso a Sidney Montiel Un abrazo, por favor No puede ser Yo quiero una vuelta Por favor, un aplauso para Sidney Vean qué hermoso se ve el día de hoy Directamente de Italia O qué onda ¿Cómo te sientes? Muy bien Contenta, ¿no? Te veo animada con toda la actitud Sí ¿Qué canción nos vas a interpretar? Diamonds de Brianna Trae el outfit Claro Pues vamos a ver cómo le fue a Sidney Esta semana Bueno, pues el programa pasado Creo que me fue muy bien Ya extrañaba estar aquí La canción que me toca cantar Es Diamonds de Brianna En el ensayo me fue muy bien Y espero que mañana también me vaya muy bien Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond By the light in the beautiful sea I used to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky We're shooting the star I see A vision of ecstasy You and me, I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we would come One right away One right away At first sight I felt the energy of summer grace I saw the light inside your eyes Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 Beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond ¿Qué vamos a escuchar a Diego? Oye, primero que nada está muy padre tu outfit, es extravagante, te ves muy bien Te pusiste un poco nerviosa, como que te titubeó la voz un poquito Pero de allá en fuera rompiéndola como siempre en el escenario Gracias Gracias Diego, ahora Mariano, ¿qué te pareció a ti? Qué elegancia la de Francia Pues te esmeras mucho siempre en tus canciones y cómo las vas a interpretar Solamente a lo que a mí sí me hubiera gustado Es que pudiste haber explotado muchísimo más la canción Porque esa canción da para más Y tú tienes el potencial de hacerlo Entonces no tengas miedo porque tú tienes muy buena voz Gracias Muchas gracias Mariano Ahora sí quiero escuchar la opinión de Dios Amara ¿Qué tal su outfit? ¿Verdad que se ve fabulosa Sidney el día de hoy? Sí, concuerdo con Diego que se ve extravagante Pero es obvio por la canción y la interprete que es Rihanna Pero si me lo preguntas a mí yo hubiera venido vestida llena de diamantes Como dice la canción para brillar como un diamante Pero te ves muy bien fuera de eso Y me gustó mucho que caminaras y todo eso en el escenario Pero tal vez si te hubieras acostado y brincado y así Me hubiera visto mejor Es una pequeña opinión Pero muy bien Gracias Está la opinión de nuestros artistas Pido que Sidney pasa a Camerino por favor ¿Y qué tal? Tremendo Yo estoy con la boca abierta, de verdad me encantó Pero dinos Alan, ¿quién viene al escenario? La última participante es Andrea Serna Un aplauso por favor Cariño, te ves divina el día de hoy Cariño, usted también, Dios mío Bárbaro ¿Qué canción nos vas a interpretar el día de hoy Andy? Burning de Sam Smith Ándale Pues vamos a ver cómo le fue a Andrea esta semana En el programa pasado creo que me fue un poco bien Ahí más o menos Me tocó la canción de Burning de Sam Smith Y pues en el ensayo yo creo que me fue ahí más o menos Pero esperemos que en el programa nos vaya excelente ¡Gracias! 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 Andrea Cerna, qué bonita interpretación tan romántica ¡Espectacular! Sin mover un solo dedo ella se lució Yo quiero preguntarle a Andrea si esta canción tiene alguna dedicación ¡Gracias! ¿Tiene dedicatoria? No creo Ok, pues vamos a ver qué les parece a nuestros asesores Diego, qué te pareció ¡Gracias! Oye, aquí si tenemos la curiosidad de saber a quién se la dedicaste No es cierto, este, te ves muy bien, está muy padre tu outfit, este, debiste haber mejorado más tu vibrato en la canción, en esas partes tenías que haber alzado un poquito más tu voz porque así te escuchabas un poco bajita, pero de allá en fuera te viste muy bien en el escenario ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias Diego! Mariano, ¿qué te pareció Andrea Cerna? Escucho la canción, este, solamente lo que si le hubieras mejorado, como dice Diego es en esas partes altas porque te quedaste muy corta Entonces de repente se escuchaba como bien bajito y luego no se escuchaba como casi nada Entonces, si pudiste darle más feeling a la canción, le pudiste dar más poncho a la canción porque si tienes la voz, entonces esa canción tuvo para más, pero te ves muy bonita ¡Gracias! ¡Gracias Mariano! Y Diosa Mara, ¿qué te pareció a ti? Como una diosa del Olimpo, el blanco, la pureza y resaltó tu voz Aparte la cantaste con sentimientos, todo eso hicieron un conjunto para un 10 ¡Ay! ¡Gracias! Aplicación perfecta para Andrea Cerna Pido que Andrea pases a Camerino, por favor ¡Gracias! Ahora quiero ir con mi amiga Alexia que está en el backstage ¿Qué nos tienes Ale? Gracias mi querida Dani Aquí en Backstage estamos hablando sobre una página que está subiendo mucho contenido de interés tanto de cultura, arte y política Bueno, ellos son Tla Wicca News No duden en ir a su Facebook y buscar qué contenidos están subiendo porque aparte también están subiendo mucha información sobre eventos del Estado de Morelos Igualmente en el Estado de Morelos ustedes pueden encontrar la escuela perfecta para sus estudios la Universidad del Valle de México Aquí podrán encontrar amplia oferta educativa en licenciatura, ingeniería, maestrías y posgrados Así que vengan a conocer las instalaciones pueden contactar a un asesor al número 362 3939 o ir a ver los planes de estudio a su página web www.universidadvm.mx Ahora viene el momento preferido que es el popurrí donde los concursantes cantan en conjunto para sorprender no solo a nuestros asesores sino también al público porque el día de hoy tenemos a un eliminado Así que no se pierdan de nuestro próximo bloque